¡Suscríbete al canal! No, no es cierto, no, pero bueno, me apuro para decirles que los espero en el teatro el próximo viernes, o sea, mañana viernes, los espero allí en el teatro Enrique Lizalde, que está allí en la colonia San Mateo Coyoacán. Está una cuadrita de División del Norte y muy cerquita de Churubusco. El teatro se llama Enrique Lizalde y está en la calle Héroes del 47 y el teatro es el número 122. Ahí los espero para que vayan a ver mi moñólogo de cómo darle sentido a tu vida o hashtag, uy, me duele pero me río. Ay, si váyanme a ver, se la van a pasar de bien, se van a reír de mí, se van a reír de ustedes, se van a reír de todo, porque la vida tiene que ser de pura risa, si no, está de la fregada. Bueno, tengo que saludar a esta cosa que está aquí junto a mí, que es la única joyis de la televisión, del radio, del cine, del cabaret, del teatro guiñol, de, bueno, hasta de los bailes de los perritos, el baile de los viejitos, es una joyis este hombre, realmente, sí, en todas las artes, él es el señorito Jorge Zamiti. Público querido, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, nos da un placer, placer al podallo, verte. Oigan, acuérdense que se tienen que suscribir, es muy importante que se suscriban, también que nos den like y que compartan también el programa. Y acuérdense que tenemos el superchat y el supergracias, el superchat es cuando nos está viendo ahorita usted en vivo, usted la da al signito de pesos y nos puede donar, y si nos ve grabados, le puede dar al supergracias y también nos puede donar un dinerito, como dice la Pelayo, una propinita. Una propinita. Una propinita. Entonces, cáiganse con una lanita. Ajá. Y también algo que les quiero pedir, es que si nos están viendo, denle foto, tomen una foto y compartanla en Instagram y todo, para que vean que nos están viendo. ¿Qué te parece? ¿Cómo es una foto? Sí, que le tomen una foto que nos están viendo ahorita en vivo, en vivo, y que la compartan en redes. Pero si nomás tengo un celular, ¿cómo es? No importa, foto de pantalla, usted a ver qué hace, pero comparta, que es importante el público. No, yo no podría hacer eso. Tú no, Pelayo, te vamos a enseñar. Yo no, no le entiendo. Deja acá yo acá tu teléfono, Pelayo. Bueno, ya, deja mi teléfono en paz. Porque luego te marca el novio y. Gracias. Bueno, este, ¿qué creen? ¿Comentamientos? Ahorita nos, ¿qué invitadasa tenemos hoy? Antes, los comentamientos, pues, María de Jesús Montoya dice, muy bueno el programa. ¿Qué? Qué miedo, ya me puso nerviosa Darío, de todo lo que hizo Darío Tepier. Se puso como Nostradamus, ¿verdad? Jackie Oluvier dice, muy guapa siempre, Rosita Pelayo. Ah, qué linda. Dice, no recuerdo en qué novela era pareja de Rafael Sánchez Navarro, tenía mucha química. Esta mujer, Silvetti. Ah, Ana Silvetti, sí. Que estuvo también aquí con nosotros. Verónica Morales dice, yo doné en el superchat, pero ni sé si lo recibieron. Pues yo creo que sí. Ay, no, ¿cómo que yo creo que sí? No, pues me imagino que sí, vamos a revisar. No, yo voy a exigir porque este hombre me tiene que dar cuentas. Cuentas, es correcto. Ah, y otra que sí donó en el superchat fue Jack, Jack donó catorce pesos. Ay, pues qué mono. Muchas gracias a Jack. A Jack. Bueno, ¿y qué más comentamientos? Ya no hemos comentado. Pues a Paulo de Brasil también nos manda saludos. Paolo, Paolo, Paolo. Admiro enormemente a Darío, dice aquí a Darío Tepié. Isabel Garrido dice, gran artista y hermosa persona, la querida Aida Piers. Ah, ok. Que estuvo aquí con nosotros. Ok. No sé hace cuánto. Ajá. Y Mario Cardoso dice, excelente invitado. Arturo Vázquez, uy, está viendo un programa de hace. De hace mucho. Bueno, qué bueno. Pues hoy tenemos también una gran invitada. Ay, sí, sí. Muy guapa. Muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Yo la conocí de más chamaquita, porque estábamos en una misma telenovela. ¿Y qué telenovela estabas? Estábamos en la de Salomé. Ah, telenovelón. Esa era bien buena. Bueno, la han repetido, y la han repetido, y la han repetido. Bueno, igual que una película de Pedro Infante. Qué bueno, porque era muy buena. Así. Y el encaso, además, en encasos. Así la han repetido esa telenovela. Y entonces, bueno, ella ya era una chamaquita, pero ya es una mujer. Ya es toda una mujer. Una mujer, ya. Una mujer guapa. Además, ella tuvo un programa de conducción. Sí, cómo no. De Canal 4, ¿te acuerdas? Ah, bueno, pues ahí, cuando existía Canal 4, que hacían ahí programas y todo muy lindo. Bueno, y ahí triunfaba mucho esa persona. Sí. Y todo eso. Y así, y así, y así, y muy guapetona. Pero ¿saben qué? Ella es una especialista del tema que vamos a tratar. Es que tenemos un tema diferente cada programa. Qué claro. Y entonces, en este tema, ella, ella es una especialista. Y sabe todo acerca de este tema. ¿Ok? Ella es. Ahí voy a decir. Vamos a decirlo juntos. Échale, sí. Ella es. Juliana Peliche. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida, Juliana. Un placer. Bienvenido estar con ustedes. Que además, miren lo que nos trajo. Ahorita les hago una tomita aquí. Vean, vean. Vean, nos trajo. Una gelatina y un pastelito de zanahoria. Con mucho cariño. Para endulzarles la vida. Muchas gracias. ¡Ay, qué sabroso! Oye, amiguita, aquí siempre ponemos un tema. ¿Ok? Y el tema de hoy es, yo no creo en los hombres. Yo tampoco. Ah, sí. Yo sí. ¿Sí? Público, escriban, compañeros hombres, escriban porque van a ser dos contra uno. Dos mujeres contra uno. Entonces, echen paro, muchachos. Ah, bueno. Entonces, es que ya a mi edad, ya he tenido novios. Ay, no, eres súper joven. Pues sí, pero ya he tenido mis buenos novios. Desde chiquita fui noviera. ¿Ah, sí? Cuatro años. O sea, tú, tú, ¿a qué edad empezaste a actuar? A los cuatro hice mi primer comercial. ¿Y de ahí fue el novio o de la escuela? No, de la escuela. De la escuela. Así, me gustas. Ven para acá. Sí, también, también, también. Y también me dejó querer. Ah, muy bien, muy bien. Y a los ocho hice mi primera obra de teatro porque fue cuando empecé a estudiar actuación con Karina Duprés. Ah, cómo no. Y a los nueve años hago mi primera telenovela en Televisa, Madres Egoístas, con Juan Osorio. Ah, ok. Un protagonista infantil junto con Anaí. ¿Y de teatro qué obra hiciste? Rapunzel y la bruja. Ah, muy bien. Y la narradora. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y luego después? Y luego, pues, de ahí empecé a hacer novelas. Empecé mi carrera y todo, pero muy chiquita. Y de ahí, ¿qué hice? Bueno, la novela más importante que hice de chiquita fue la de Mariala del Barrio. Claro. Con esta escena icónica que todo mundo. La maldita lisiada. O mucha gente conoce de la maldita lisiada. No te cae gordo ya. A ti cantoral. ¿Eh? ¿No te cae gordo ya que te estoy diciendo eso? ¿Sabes que me caía bien gordo la preparatoria? Porque esa novela la hice cuando iba en la secundaria. Tenía catorce años. Y entonces, cuando pasé a la preparatoria, se burlaban de mí. Bueno, mucha gente me tiraba buena onda y otros muy mala onda, ¿no? Entonces, ahí va la maldita lisiada. Y yo decía, ya supérenlo, fue hace dos años. O sea, imagínense. Imagínense ahorita. Ahí tenía dieciséis años y decía, ay, estos, ya, ya fue, ya pasó. Sí, pues sí. Y ahorita ya pasaron veintitantos años. Claro. Veinticinco años. Te estoy diciendo la maldita lisiada. Sí, claro. No, pero ¿sabes qué? No, Pelayo. Es que hace unos años empezaron con los memes como muy fuertes de esta escena tan agresiva. Y fueron de los primeros memes, yo creo. Seguramente eso. ¿Sí? Fueron los primeros, quizás. Y digo, obviamente la novela fue de las más vendidas, lo sabemos, ¿no? De las novelas de Talía. Y bueno, y en general todas las de Televisa se venden a cualquier parte inhóspita del mundo. Es increíble, entonces, pues sí, me siguen, ¿sabes qué? Ya no me molesta, pues ¿cómo me va a molestar? ¿Se acuerdan de mí? Y aparte me dicen, estás igualita, bueno, sí, con muchos años y muchos arrugas encima. No, hombre. Después, pero no importa, está padrísimo que se acuerden del trabajo de uno. Todavía sos mi jovencita. Ay, sí. Oye, y con los galanes, ¿no te decían eso? Así de, ay, ¿tú eres la maldita lisiada? O sea, ¿no te decían de repente un comentario así o no? Pues, no, no, a lo mejor ya es como más actual, no sé. ¿Y cómo, y cómo era, cómo era ligar a Juliana Peniche? Porque me imagino que ha haber sido bien difícil, porque yo siento que los que nos dedicamos a todo esto. Ajá. Si te dicen que no te conocen, sí te pegan un poquito en el ego. ¿Sabes qué, Jorge? Porque, creo que a mí no, ¿eh? Ay, no, a mí tampoco. Porque no toda la gente ve tele, no toda la gente. Sí, no toda la gente ve tele. Conoce a todos los actores. Pero tú sí eres famosa. No, no, no. O sea, por esa telenovela. Tampoco soy tan famosa. No, pero. Pero es que tienes razón. Igual yo he hecho muchas cosas donde dices, bueno, mientras que la estás haciendo y eso, hay gente que te conoce, te va y te saluda y eso. Sí. Pero hay gente que igual no te conoce. Que ahora ha cambiado mucho, ¿no? Ya casi la gente ya no se acerca tanto como antes que eras la mala y se acercaban y ¡Ay, tú eres la mala! Bueno, yo creo que sigue habiendo eso, ¿eh? Sí. La gente intensa, claro. Sí se te acercan de repente. Sí, claro. Sí, ¿verdad que sí se acercan? A lo mejor, como dices tú, cuando estás al aire. Más. Más, ¿no? La gente te, porque estás en ese momento a cuadro. Entonces la gente se puede acercar un poquito más, pero yo creo que a mí no me importa si no me conocen. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Oye, ¿y se te llegó a subir en algún momento? Yo creo, yo digo que no. Siempre estaba bien aterrizada. ¿Sabes qué? Soy la única, bueno, fui la única que empezó en el medio de mi familia. Nadie se dedicó a esto. Hasta después mi hermana que estudió ciencias de la comunicación y ahora es actriz y conductora. Que he tenido el gusto de trabajar con ella, con ella. Me dijo, me dijo de ti. Ay, seguramente lo vas a ver. Trabajamos, trabajamos juntos. Que andaba ahorita, andaba ahorita con algunos problemillas de salud, ¿no? Algo así. Sí, se fue a hacer un chequeo. Qué bueno, salúdamela mucho. Sí, muchas gracias. Sí, trabajamos juntos. Con Omar trabajamos juntos. Con Omar Zámano. Sí. En Amás. En Amás. Así es. Así es. Ah, ok. ¿Ella qué hace? Ella también conduce, es actriz y canta bien bonito. Ella salió con el dote histriónico de la cantadora. Pero obviamente, pues, inspirado por ti. O sea, te vio a ti y dijo, yo también lo sigo. Pero yo fui la única de, ¿no? La que empezó aquí en este medio. Desde que empecé a hablar, le decía a mis papás, quiero estar en la tele. Ah, ok. Pues, yo no sé, ¿eh? ¿Y a tus papás les cuadró la idea o no les gustó? A mi papá no. Mi papito que en paz descanse no le gustaba. Ya después lo aceptó, por supuesto, pero no. Ya cuando le toquen. Pero es como, perdónenme, mi tema es, no creo los hombres. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Cállate. Hombre. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo dices tú? Eres una tonda. Una tonda. Oye, en serio. Ese, en todo ese tiempo que andabas ahí de que ya saqué este comercial, ahora esta obra de teatro, ahora esta novela, ahora no sé qué. Ah. ¿Los novios qué? Ah, siempre fui novio. ¿Cuántos novios tuviste en ese tiempo? Ay, quién sabe, no sé. ¿Quieres que los cuente en serio? Ay, no sé, pero te digo que fui novio desde chiquita. Desde chiquita. Pero de manita sonada, ¿eh? Sí. Pero ya la prepa de manita sonada. Pero hasta roja se pone. Ya tenías unos dieciséis años. Ya estaba en la prepa. Ya habías hecho ya de las novelas ahí. Sí, claro. Ahí ya, y en la prepa todavía, ya no trabajaba tanto, pero ya no me daban tanto permiso en la escuela como antes. Nunca perdí un año escolar. Siempre me tuvieron, yo creo que sí, mis papás con los pies bien puestos sobre la tierra, porque yo quería dejar de estudiar. Sí, claro. De niña, porque yo decía, claro, era un hobby para mí y era un juego el ir a actuar. Ay, sí. Pero yo veía compañeritas, actrices que les daban clases particulares y ya no iban a la escuela. Yo quería hacer lo mismo. Ay, por supuesto. Ya, pero me dijeron que no, ¿eh? Pero después tomaste clases en el CEA o algo así, ¿o no? Sí, después hice mi carrera en el Centro de Educación Artística. Después de que terminé la preparatoria, fui con el señor Cobo, hice mi casting como cualquiera. Ajá. Y este, y bueno, me quedé en el primero, entré al CEA especial, que eran todos los que ya habían actuado de alguna manera, que ya tenían experiencia, ahí me tocó y luego nos reacomodaron a los seis meses en distintos salones y me mandaron a tercer año y entonces ahí terminé mi carrera de actuación. Muy bien. ¡Oh! Sí, muy bien. ¿Y ahí tuviste novio en el CEA? En el CEA no. Tenía novio, pero fuera de que no se dedicaba nada al medio. Y era bien celoso y... Es que ese también es un... Ay, no. Es que yo no sé qué será mejor, ¿del medio o no del medio? Yo casi todos mis novios han sido fuera del medio, ¿eh? Fuera. No lo sé, porque yo decía, no voy a andar con alguien que esté en el medio. Yo también. Anduve con una que estaba... Ah, dije, ya después, dije, no, no entienden el medio. Entonces dije, mejor voy a andar con una que sea del medio. Ajá. Y anduve con una compañera y tampoco. Y tampoco. Entonces es lo mismo. Las relaciones son muy difíciles. Bueno, pero... Es que también este muchacho, ¿no? Es la chinga de... No es fácil, no es fácil. ¿No somos fáciles? Oye. Oye, pero el que no era del medio, ¿qué te decía? Ay, no, pues, o sea, después de dos años de relación, ese novio que tuve, me dijo, no, no, vamos a casarnos y ya no vas a volver a trabajar. Y yo, ¿qué? Ah, ¿qué te pasa? Claro. Pero sí es mi vida la actuación, ¿no? O sea, y aparte ahora, empezó siendo un hobby, es mi pasión y aparte de esto vivo. Pero es mi trabajo. Es mi trabajo y de esto vivo y de esto ayudo a mi familia y todo. O sea, es como... Ay, no. Es mi vida, mi carrera, todo, ¿no? Ajá. Y me dijo, no, 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 porque tu medio es horrible, ¿no? Y yo así, perdón. ¿Y a qué se dedicaba? Él era entrero y yo, ay, chiquita, mi amor. Y tu medio. No, hombre, qué decente. Antrero, bueno, se dedicaba, sí, a los antros, discotecas, era gerente y después puso sus restaurantes y demás bares. Mira, se hace que me me a su ambiente no estaba muy tranquilo. Pero mira, era bien, tú sí, bien borracho. Exacto. Y bueno, eso es lo que decía. No, no, pero él sí era bien borracho. No, pero él específicamente él sí. No, espérame, yo estoy diciendo, sí, él decía que nada más era bien borracho, porque seguramente otras cosas le ofrecían y también se las metía. ¿Sabes qué? Yo creo que puede ser que sí, en mi cara jamás. Yo siempre, yo soy muy respetuosa, cada quien que haga lo que quiera con su cuerpo, pero yo, por ejemplo, drogas, no, yo soy, no, no. Ok. No es que me espante, pero no. Sí, no, pues no más no. No lo he hecho, no me gusta, ni quiero hacerlo. Ay, no. Oye, y ya fue pasando, ¿y cuándo tuviste ya así tu novio, el primer novio del medio? Del medio, ay, tenía veintidós años y anduve con un niño muy lindo, por cierto. Pero se puede decir, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque tiene de malo, hace muchos años que no lo veo, son muchísimos, Javier Massimi. Ok. Él estaba en Mirada de Mujer, en ese momento, y yo estaba haciendo la telenovela de Velo de Novia, yo creo, o sea, yo estaba haciendo novela en Televisa, el en TV Azteca, y yo sí lo podía acompañar a sus llamados, yo lo acompañaba bien padre, pero no, él no, no te dejaba. Y él, no podía entrar a Televisa, pero sí me acompañaba a las locaciones. Ah, pues sí. Lo recuerdo muy bien, y me llevé muy bien con él, pero bueno, estábamos muy chavitos igual. No. Pues. No cuajó. No cuajó, pero. Pero no fue. Cero celosos. Un problema de celos, pero ya profesionales, porque están en el mismo. Ninguno, ninguno de los dos, ¿eh? Ni yo los celaba, ni él a mí, que yo recuerde, nada. ¿Y tú eres celosa? Yo creo que en algún momento de mi vida sí he sido celosa, cuando me han celado mucho. Ajá, ok. Pero es que creo que. A ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. O sea. Cuando te han celado mucho con ese que te ha celado mucho, ¿eres celosa? Sí, pero porque ese, ese me puso el cuerno. No, es que así son, público. No, 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 pero no, soy bien relajada, soy muy buena onda. No, sí, lo sé, lo sé, lo sé. No, se los juro, yo no sé, yo creo que no he tenido suerte en el amor, o sea, he tenido relaciones muy duraderas, pero no han trascendido, y bueno, han sido bonitas en su momento, por supuesto, y demás. No, claro. Y con otros me ha ido muy mal, o sea, muy mal de que me han quedado a deber, dinero, me han robado, y así, y sigo contando. Ándale. No deden dinero al fulano, nunca. ¿Ves? Jamás. ¿Ves? Yo no debería de creer en los hombres, pero sí creo. O sea. Hasta el dinero les andas dando. Pues, pues, porque uno es mensa. Ay, soy muy confiada. Al que se lavas, ¿por qué entonces? Ay, ya te estoy. Al que se lavas, estamos en los celos, ¿verdad? Ajá. Pero yo me pasé a los robos. Ay, sí. Ahorita pasamos. Al que se lavas, ah, pues, porque me, porque, como, pues, sí, una relación muy tóxica, ¿no? O sea, él me celaba y entonces al rato yo también, ay, pero, pero él no era del ambiente, ¿verdad? Él era. Que por lo regular, déjame decirte algo. ¿Qué? Y está científicamente comprobado. ¿Qué? El que, el que es celoso. Ajá. Es porque él también, seguramente, alguna chingadera hizo en algún momento de su vida. ¿Por qué? Y sabe que se la van a hacer a él. Yo, yo soy cero celoso. Yo no soy celoso. Él aún cree que todos son de su condición. Exactamente. Y yo pienso exactamente lo mismo que yo. Entonces dices, ah, pues, cualquiera puede hacer las mismas chingaderas que yo, que yo hago con otras mujeres. Entonces se lo van a venir a hacer a la mía. Entonces no vente para acá. Por eso son celosos. Entonces, cuidado, señora. Ay. Si su marido la cela es porque él anda de cabreo gusto. Pero también, pero también hay gente que le faltaba ahí tantito algo en la cabeza, ¿no? O sea, que tiene celopatía y cosas raro. Que también, pero también debe ser también muy difícil andar contigo. Porque es mujer guapa, actriz. O sea, también debes buscar tu nombre que esté acá bien, bien seguro de sí mismo. No está tan fácil. Pero tanto como hombre como mujer. Sí, claro, claro. O sea, encontrar una pareja, una pareja, sea hombre, sea mujer, que sea inteligente, que sea súper segura de sí mismo. Porque creo que todos los seres humanos tenemos inseguridad. Sí. Todos. Definitivamente. Pero, pero, híjole. O sea, sí. Sí, pero para alguien. Yo pienso que además tú eres de esta época. ¿Qué pasó? Tenías levantadito esto. Ay, Dios mío. Este, yo pienso que a ti te tocó todavía un tiempo más difícil porque a mí me tocó la época que todo era, pues, libre. Luego ya vino lo de SIDA en mis épocas. Pero yo siento que a ti, ya en tu tiempo, te ha tocado más difícil porque la vida ha sido más difícil con los jóvenes que, pues, que no pueden, o sea, como, o sea, siento que que ya no era tanto como las drogas o como todo eso, sino como que ahora venían otros problemas para la gente joven, como las drogas que son más artificiales, que son más peligrosas. Los, los jóvenes ahora se siento que son menos, menos, este, ay. Comprometidos. Comprometidos. Así, eso sí. Todo eso, ¿no? No es como antes. No, 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 no. Ya quedamos poquitos, público. Sí. Quedamos poquitas. Ya quedamos poquitos. Poquitos. Poquitos y poquitas. Sí, yo creo que nuestra generación, porque me imagino que somos, a lo mejor yo soy un poquito más grande. Soy del ochenta y un. Ah, mira, soy. ¿Y tú? También, también. Más o menos, más o menos. Ay, ya me hiciste decir. Tú eres de qué, del sesenta y qué. Tú eres del setenta y cuatro. También ochenta y dos, ochenta y tres. Tú tienes treinta y qué, o cuarenta. No, ¿qué pasó? Cuarenta todavía no llevo los cuarenta. ¿Tienes treinta y siete? Treinta y siete. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, coge por ahí. Bueno, el chiste es, hasta rojo me puse, hasta rojo me puse. A ver, ¿te da pena decir tu edad? El chiste es, te digo cuánto peso si quieres, Pelayo. ¿Te da pena decir tu edad? Si es de los que todavía tenemos las ganas, a lo mejor, de casarnos. Sí. De, de, si, a lo mejor, si dices, no, no me caso, pero vamos a vernos juntos. Él no tiene ganas de casarnos. Claro que sí. Es una mentira. Claro que sí. Yo quiero salir de blanco de mi casa, así, con el... Ay, qué. Que vaya y me pida mi novia. Ay, sí. No, 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 pero yo no... Pero yo creo que sí tenemos todavía esa ilusión, ¿no? Nuestra generación. Yo sí, pero bueno, yo creo que sí, es de generación. ¿Usted quiere salir de blanco? Ah, yo sí me quiero casar. Sí, claro. Sí, claro. Y la bailada y todo eso. Ah, yo quiero tener mi fiesta, mi boda, sí. ¿Y nunca te has casado, no? No. Nunca. Pero sí te lo han propuesto. Sí. ¿Y qué pasó? Pero no lo han cumplido. Pero no me cumplió nada. Acabo de terminar mi compromiso hace como tres, cuatro meses. Porque yo me acuerdo. Sí. Que fue en una playa, ¿no? Algo así. Sí, estaba comprometida. Hace dos años. Me dieron el anillo de compromiso. Bueno, mi exnovio. Ajá. Pues duramos casi cuatro años de andar. Y, pues sí, muy padre. Me dio el anillo y todo, pero, pero bueno, ya no pasó nada después. O sea, por la pandemia, en parte, pero ya después era por la pandemia y después por la pandemia era como... En eso tienes razón. ¿Pero qué tiene que ver la pandemia? Pues ya la pandemia, pues ya toda la... Mucha gente se ha casado en pandemia, ¿no? Ajá. O sea, creo que ya no tenemos el mismo proyecto de vida. Ajá. Ah, eso me parece. Ahora, él es... Claro que se vale, ¿no? O sea, y se vale decir ya no quiero y hasta aquí. Y, este, él, él divorciado dos veces y con un hijo de cada exmujer. Ah. Yo nunca me he casado, nunca, no tengo hijos. Quisiera ser mamá. Claro. Este, y claro que quisiera casarme. Y tenía una, una pareja estable. O sea, ¿no? Sí, claro. Claro. Y vaya, pues ya, no, ya no. Pero también se da, se da mucho eso, ¿no? Tengo otra amiguita conductora que no puede decir su nombre. ¿Por qué? Porque no puedo. Ay, ya dilo. Lo que tiene. Bueno, lo que tenemos en la conciencia. Y es famosa. Que, que también le hicieron lo mismo. ¿Qué le hicieron? También, o sea, ella llegó muy contenta a, a, a decirnos, miren, además muy guapa. Miren, ya tengo el anillo, me prometieron el matrimonio. Y ya después ella me dijo, oye, es que no me, dice, me siento como si hubiera hecho, aventado así la chamarra en la silla de, está apartada, ¿eh? Ándale. Dice, eso sentí, me dijo ella. Es que después de tanto tiempo, eso siente uno. Pero uno como hombre también dices, a ver, güey, si ya te vas a poner a hacer eso, es porque ya vas a dejar, como dices tú, el carnaval, la fiesta, y, y después de tanto tiempo, ¿no? Que has estado con tu pareja, ya la conoces perfecta, ya agarraban la fiesta juntos, me imagino yo. Pues mira, la fiesta, él no toma, él no toma alcohol, él es, él es muy sano, es exfutbolista profesional. Parejita López. Este, y, y, y es buena persona, pero, o sea, claro, agarramos la fiesta, sí, porque yo sí me, a eso sí, yo sí me puedo echar mis tequilas, o sí, ¿no? Sí, sí, sí. Él no toma, pero es, es muy fiestero también. Sí. Y creo que nos llevamos siempre muy bonito, o sea, tenemos como, compaginábamos muy bien. No tenemos. Pero nunca vivimos juntos. Vivimos juntos en el reality en el que estuvimos el año pasado de Inseparables, que, que lo grabamos en Colombia. A lo mejor, a lo mejor eso ayudó para, para que. Pero te voy a decir algo, es que ahí sí éramos inseparables, nos llevamos, mira, nos llevamos re bien. La pasamos muy bien. Sí, la verdad que sí. Yo, yo por lo menos, yo creo que. ¿Es en qué canal salía? En Canal 5. Ajá. Este. Pero era una cosa gringa, era entre gringo de Univision. No, 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 de Televisa. No, Televisa. Pero, pero contrataron, es una producción colombiana, se hace en Colombia, graban los colombianos, y mandan para acá el material, y sale en Canal 5, y también salió en Univision, en Estados Unidos. Yo lo, yo me acuerdo haberlos visto a ustedes en un, en, una vez que uno se vio a Platanito. Sí. Iba también Archie con Violeta, Isabel, cuando todavía andaban, y todo, ahí andábamos todos, y, y se veían muy, porque además conviví un ratito con, con, con el parejita, pero se veían muy, muy felices. Es una pareja muy, 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 muy. Sí, estuvimos muy felices, nos llevamos muy bien, pero, ¿qué pasó? Que no trascendió, o sea, me dio el anillo de compromiso y jamás nos sentamos para hacer planes de boda. Nunca te dijo él, oye. Oye, ¿le regresaste, le regresaste el anillo? No. No. Ah, qué bueno. Perfecto. Es que, mira. No, a ver, espérate. Mira, no me lo ha pedido. No, pero no. Tiene muy poco. Ni males, ni males. Pero yo siempre le dije, oye, mi amor, cuando andábamos. No. Yo le decía, mi amor, tú y me, me casas, nos casamos, yo jugando, bromeando, yo le decía, yo no te voy a regresar el anillo. Claro. Es un regalo. A ver. Claro. Yo no le voy a pedir que me regrese los relojes que le regalé. No, déjate. O todo lo que le regalé. Déjate los regalos. Porque yo soy muy. Los años que le diste. ¿Eh? Los años que le diste. Cuatro años de mi vida. Claro. No, pero sí, si es un regalo, es un regalo. Las cosas que se regalan no se regresan, ¿no? No, claro, no, para nada. Está bien. No, eso está bien. Está perfecto. Digo, y tampoco es que me lo vaya a poner, digo, ya fue. Oye, pero después de. Ya tuvo su función, ¿no? Después del futbolista este, ¿qué? ¿Ya ningún novio? No, pues tengo poquitito. De haber terminado con él, tres meses, cuatro. Nada. Pero te veo bien. Pero cuando estabas en la bailada, ya habías terminado con él. Cuando entré a la bailada, terminé con él. O sea, entrando a la bailada, todavía andaba con él. Ah, ok. O sea, te tocó ahí en pleno. Ah. Qué difícil. Pero qué padre que tenías algo en que distraerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No, muchas otras preocupaciones. Oye, mira. Te voy a decir algo, porque como dice la Pelayo. ¿Qué? La Pelayo aquí se pone a hablar con sus amigos artistas y artistos. ¿Qué? Yo soy periodista de espectáculos. Ay, tú eres un metiche. Yo la verdad, yo la verdad, yo sí creí, y sí también soy un metiche. Ajá. Yo sí creí. ¿Qué? Que era cuento. ¿De qué? Cuando vi, cuando vi lo de en el programa hoy y todo, que dije, se me hace que nos están cuenteando ellos. ¿De qué? De que se habían, de que habían terminado. Es que, a ver, habla claro. A ver. Sí, ya habría. Es que había terminado. Habla futbolista, y tú. Te voy a decir por qué. Te voy a decir, porque si yo pensé eso. Claro. Porque yo siempre te vi bien. Ahora me da mucho gusto saber que estás bien. Te vi bien. Te vi fuerte y todo, porque yo dije, a mí me pasa eso. ¿Y qué? Tantos años, yo sí me tiro a llorar un mes. Ay, ¿por qué? Dos meses. Ay, no, qué flojera. Ay, no. O sea, sí soy muy fotito. No, es que cada uno le puede pegar distinto. Y sí tiene mucho que ver que uno esté trabajando, que estés distraído, que tengas cosas en qué pensar. Yo tenía otras muchas tristezas. O sea, yo antes de entrar al programa falleció mi perrija, Gambra, mi Pug, y eso me rompió. O sea, de verdad, eso sí me dolió. Es que son cosas distintas. Claro. Yo creo que lo que pasó con mi ex relación es que yo ya lo venía asimilando muchos meses antes. Claro. Claro. Se venía dando cuenta. Claro. Sí, o sea, fue desde el año pasado. No fue como, ah, es que ahorita me decidí, lo voy a dejar, o voy a terminar porque. Sí, o ya vi un mal modo de él que me va a mandar. Ya vi que no hay interés. Porque uno se da cuenta cuando ya no hay interés. Y se te fue saliendo. Pero desde mucho antes. Claro. Entonces, por eso es que yo creo que me viste muy fuerte. Y la verdad es que estoy muy tranquila, ¿no? Y en paz. ¿Y en qué lugar llegaste de la bailada? ¿En qué lugar? Este, o sea, de doce semanas estuve diez semanas bailando. Ah, muy bien. Impresionante. Para alguien que no baila profesionalmente. Sí, sí, sí. Dos semanas te faltaron. Dos semanas. Y todo porque me lesioné. O sea, de las diez semanas que estuve, a la quinta me lesioné, traigo una lesión aquí, un desgarre en la pierna derecha. Ajá. Y traía en el abdomen. Ese ya no me duele. Pero he estado en fisioterapia. Hasta ahorita sigo yendo a fisioterapia. No. Y con mi ortopedista. Ajá. Y estuve dopada con un chorro de medicamentos los últimos cuatro días. Que ya no más, ya no podía. Tramadol y no sé qué otras cuatro pastillas más me mandó mi ortopedista. Y me dijo él, ya no puedes seguir bailando. Yo quería seguir bailando. Pues claro. Digo, ya me sacaron porque de plano ya no, o sea, esa semana esos dos bailes yo no, ya no podía hacer gran cosa. Ajá. Porque estaba bien lastimada, pero fue una muy bonita experiencia. ¿Y qué pareja quién era? Mi pareja. Fueron dos, ¿no? Fueron dos. Ok. Es que ya, ya aquí me ponen distintas parejas y yo dije, pónganme aquí ya. Como veo, doy. Como veo, doy. No importa. Es el que sigue. Los que quieran, pero que hagan cola. Oigan, el primero fue Alfredo Tame. Fue mi pareja casi toda la competencia. Y con él nos, o sea, nos corrieron. Ajá. Nos sacaron y luego regresamos a la siguiente semana al repechaje. Ajá. Y que nos vuelven a sacar. Ajá. Qué lacan. Pero al día siguiente del repechaje, o sea, literal, este, regresé al día siguiente a bailar con Raúl Magaña. Y entonces me reencuentro con Raúl. Tu compañero. Se vale. Y mi amigo Cho. Sí, es un lindo Magaña. Y estuvo bien padre. Y bailé con él hasta que nos sacaron. Hasta, hasta que me le cene, pues, ¿no? Ah. Porque, pues, fue en parte mucho eso. Y este, pero bien bonita, bien padre, experiencia. Estuvo bien padre. O sea, empezamos. No, está cañón la evolución que uno va teniendo. La primera coreografía nos tardamos seis semanas. ¿Ya habías bailado antes? Dijo, seis semanas. No. Nunca. Se vale. Se vale. En el CEA, clases de baile, de estilos de baile, con Memo Telles, que también fue mi coreógrafo. Ah, Memo Telles. Ahora en hoy. Memo Telles, que tiene toda la vida y toda la experiencia. Ajá. Del mundo. Y luego, este, ¿qué? Nada, que quiero saber qué estás diciendo de la bailada. Ah. Y que, ah, no, que se me he bailado. Ya se nos fue en pedo a todos. Y en Se Vale. En Se Vale sí bailabas. Una vez a la semana tenemos un musical. Sí, me acuerdo. Y nos ponían coreografías de a cantar y demás, pero eran coreografías muy sencillas. ¿Estás de acuerdo? O sea, de, ta, 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 ¿no? Ajá. Y, y bueno, nunca lo había hecho así. Me encantó. La, la primera coreografía nos tardamos seis, seis días en aprendiendo. ¿Y quién era la coreografía? Memo Telles. Ah, ¿te tocó esta vez Memo Telles? Con Cintia Domínguez, su asistente. Este, fueron mis, mis coreógrafos las primeras cinco semanas. Y las últimas cinco semanas fue Luis Roberto Pérez y Miki Quintana. Ok. Entonces, este, maravillosos coreógrafos. ¿Y tenías a la Pulido de tu juez? A Emma Pulido de mi juez. Ah, bueno, también Jenny García y Chuy. Ah, sí. Los otros coreógrafos. Son seis coreógrafos en total para todos. Que es un trabajo impresionante lo que hacen ellos, mis respetos. Claro. Imagínate ponerle coreografías a tantas personas, de dónde sacan tantos pasos, tantos bailes, tantos estilos, todo lo que saben y escogen las canciones y para cada persona, ¿no? Ok. Los coreógrafos escogen la música. Sí, y también la producción, también la producción. Más directivo que la producción. Ya. Y también ellos, y también ya al final nos dieron como dos veces chance de decir. Entre una canción y otra que jamás nos había tocado y al final nos dieron ese chance. Ajá. Oye, ¿y la Pulido te criticaba horrible? ¡Cañón! O sea, pero no horrible. Yo creo que, pues, como debe, es que, ¿cómo te diré? Yo creo que también era su personaje. Ella era la fuerte. O sea, de todos los jueces, Andrea Legarreta, Maslight. Maslight. Tranquilidad. Latin Lover. Y, este, Ema Pulido. Y nuestro director y coordinador, este, fue. Ariel López Padilla. Ariel López Padilla. Divino. Ema Pulido, les voy a contar, les voy a confesar. No, es una, es una linda. Yo la quiero mucho, ojo, ¿eh? Ajá. Pero sí me criticó muy fuerte y me dijo, la primera vez que salgo más encuerada en el baile, que salí como con un tipo payasito. Ajá. O sea, como si fuera traje de baño de cuenta completo, pero. Sí, sí, sí. Pero enseñando la mitad de las pompas. Una larga. Una larga de fuera. Haz de cuenta, yo me sentía, pero, muy, muy acá. Muy tituta. Muy tituta, dice. Ándale, muy tituta y muy encueratriz, ¿no? Entonces, yo dije, Dios, pero bueno, pues, ya con la media de red, como que agarra las carnes, ¿no? Entonces, ya, ya no te sientes tan expuesta, ya con la media te sientes tapadita. Ok. Pues, ahí voy a bailar, ¿no? Y entonces, nos tocó banda a Tame y a mí. Y ese día que me dice, que tenía la panza aguada y las nalgas aguadas. Y yo así, o sea, de verdad creo que mi cara fue así de. O sea. Dijo eso. Sentí feo en mi corazón, pero dije, ok, es un reality. Pero es que la Pulido siempre ha sido así. Fue tu maestra, ¿no? La Pulido. La Pulido, yo con la Pulido bailé en sus shows y todo. Ok, la conoces bien. Sí, la conozco. Ok. Bueno. ¿Y luego qué le dijiste? Pues luego. Mi alma mater. Tu alma mater. De la pelejuela. Y el. Y este. Y el canutillo. Y el canutillo y la pluma y todo eso. Ok. Y es mi alma mater de eso. Muy bien. Bueno, y luego. Y luego, pues, yo creo que sí, de las críticas más fuertes que recibí fue de ella. Y. Y sí, o sea, en el momento fue como, chin, ay. Y entonces, es como, chin, claro, ahora estoy más encuerada, pues ya me vio más aguada, ¿no? Pero. No, 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 pero a ver. No, espérate, no. Te estoy diciendo que te paso aguada y que la nave aguada. Pero ¿y los pasos? Porque no apretaba, ¿no? Ah, pero es que, ajá, yo creo que iba más por ese lado. Por eso. Pues ya sé. Entonces, por andar de guanga, no hacías ni tenías el equilibrio ni nada para hacer las cosas bien. Exacto. Porque te aguadabas en lugar de subir. Exacto. Subir la panza, bajar los hombros. Pues tratabas. Y meter la nalga y. Pues trataba, pero acuérdate el paso y entonces la canción, pero el ocho. Pero no. Compañero, pero ya se equivocó, ya vamos. Ay, no. Pero en la forma en la que te lo dijo pensaste que era algo realmente de tu físico. No, no, en el momento fue así. Claro que no. No. Pero espérense. Y luego, corte a. Ajá. Hacen, Arab de la Torre, maravilloso, hace una parodia de Ema Pulido, que se llama Ema Encerado, en el programa, ¿no? Sí. Así como Paul Staley hace a a Latin Lover, este, que también lo paró, ¿no? Ajá. Y entonces, hacen una canción haciendo alusión a la panza aguada nalga aguada. Pero es que yo pensé que era como que ellas, pues, lo decía así, ¿no? Ajá. Pues, no, yo fui, yo fui la, 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 a la primera que le dijo eso, ya después les fue diciendo a mis compañeras que si estaban aguadas y que si no se ponían duras y así, pero a mí fue a la primera que me dijo, entonces, yo, gracias a mí, fue inspirada esa canción. Ah. Lo puedo sentir muy orgullosa de la, de la panza aguada, las nalgas aguadas. Ya. Ya. Oye, y no le, no le dijiste nada después así, ay maestra, ahora sí se manchó. No, sí platicaba para, del aire con ella. Súper linda, hasta me regaló, este, unos aparatitos para, para mis juanetes. Ah. O sea, la verdad es que. O sea. Es que, ¿qué pasa? O sea, sí platicamos y me, y nos daba consejos fuera de, del aire, ya como personal, y me decía, a ver, Yuli, esto, lo otro, es que te ves pesada en el escenario, te vas arrastrando los pies. Porque tú tienes que tener, ¿no? Entonces, la línea. Pero claro, es, es imposible. Que logres eso en una semana. O en dos meses. Lo que sabe un bailarín de toda su vida. Claro, claro. Claro, claro. Lo estudia uno desde niño. Pero, a lo que voy es que, bueno, probaste que tienes un poco de facilidad para poderte mover. Y que me encanta. Y que te gusta. Y que me gustaría volverlo a hacer. Eso está bueno. La verdad. Porque no tomas clases de baile. Ah, sí, claro que sí. Bueno, Emma, que debe avisarme cuando habrá un grupo, me dijo que iba a abrir un grupo, me va a hablar para tomar clases con ella, y por supuesto que lo voy a hacer. Ahorita estoy un poco descansando. Ajá. Porque el pilates te va a ayudar a endurecer lo que tengas guango. Ay, la otra. Y a colocarte. Sí. Y a colocarte, te va a dar la posición que debes de, de que te va a ayudar para la hora de que bailes, y a la hora que tomes una clase de baile, te ayuda muchísimo. Ok. La clase de pilates, o una clase de barrar piso, también es padrísima. Y mira que ya me lo, gracias por el consejo, yo me lo había recomendado Lolita Cortés. Ok. Porque estuve en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan, o sea, esta fue la tercera que duré diez semanas. Ah, ok. Pero yo estuve en la segunda temporada, en diciembre del año pasado. Cuando todavía estaba Lola. Cuando estaba Lolita Cortés. Y este, con ella me fue fatal también, o sea, no saben, es que yo entré a la recta final supliendo o cubriendo a Gaby Carrillo. Entonces bailé con Agustina Arana. ¿Qué le pasó a Gaby? O sea, Gaby se fue. Se fue, tenía un viaje de trabajo. Ah, ok. Se ausentó dos semanas y media, las cuales estuve yo. Ajá. Entonces bailé con Agustina Arana y hasta con Ivonne Montero me tocó bailar un número y estuvo increíble, la verdad. Lo disfruté. ¿Te parejas las dos? Sí, o sea, las dos de duelo. Ah, ok. Me tocó con ella que es, ¿no? Cuerpazo y aparte tipaza y baila súper bien. También, ¿no? Tiene escuela de toda la vida, Ivonne Montero. Y este, y bailé con Agustín. Y le cuidé el changarro a Gaby Carrillo. No nos corrieron en esas dos semanas, porque cada semana van sacando una pareja. Claro. Entonces, ahí me encantó la experiencia. Me fue fatal con Lola. O sea, Lola me destrozó. Pues con toda la razón. Era la nueva. Ya tenían ellos tres meses bailando. No, no. Imagínate. Y llego yo. Y, pues, imagínate. Si ahora estaba yo aguada, antes peor, ¿no? En diciembre estaba más aguada. Todavía no cuajaba y todavía estaba descontillada. Yo ya andaba a comer y comer antes de la Navidad y el Año Nuevo. Y luego nunca en mi vida hago dieta ni ejercicio. O sea, soy floja. Ay, pero siempre he tenido buen cuerpo. Pues no sé si buen cuerpo o no, pero no hago ejercicio. De verdad. La que hace ejercicio es mi hermana. ¿Cómo que le digas? Ni dieta ni nada. Levanta mi Coca-Cola. Ay, ya hago, ¿verdad? Este, mi refresco, papitas. ¿Cómo crees? Soy muy bien. Tengo un pésimo sabio. No digas eso porque te van a envidiar más las mujeres. No me envidie. Porque van a decir, come todo eso y está delgada. Pero estoy aguada. Entonces ya. Pero voy a hacer ejercicio para no estar aguada. Ya voy a comer más sano. Pero tomo, eso sí tomo mucha agua. Oye, pero entonces Lola te decía cuando salió. Ay, no. Entré y así me acabó. Así de, así de, ni siquiera había bailado y ya me había regañado. Pero tú ya conocías a Lola, ya la habías distante. Sí, claro. Ya había trabajado en teatro en corto con ella y ya la conocía y todo. Bien. Pero fue muy dura. ¿Qué te dijo? Pues me dijo algo así como, no recuerdo bien las palabras, pero. O sea, Gaby me presentó y si me dijeron, da permiso, este, el jurado, este, me voy a tener que ir y voy a dejar a mi amiguita Juliana Peniche, ¿no? Entonces pasen a Juliana, ¿no? Entonces ahí paso. Y así como la señorita Laura, que pase la desgraciada, paso. Ajá. Corte a Lola así de, con una cara de pocos amigos. Y me dice, ¿bailas? Y yo, bueno, o sea, profesionalmente no bailo, este, me gusta bailar. O sea, te pregunté que si bailas, ¿bailas sí o no? Así, ¿no? Y yo, no. Pues, pues es que iba a decir, sí, sí bailo, pues no, ¿verdad? Claro, estuvo bien, estuvo bien. Y entonces. Entonces, ¿qué haces aquí? Vengo a divertirme. Vengo a divertirme. Vengo a divertirme. No, eso es peor. Vengo a divertirme. Pero sí dije en algún momento, y así me fue. Exacto, por decir. Vengo a divertirme. No, no, pasarla bien, ¿no? No. No soy aventada, yo, yo hago lo que sea. Mira, yo dije que era para mí un reto, ¿no? Ah, estuvo bien, estuvo bien. El hacer algo que no sé hacer, ¿no? Que era un reto, pero sí, sí me fue un poco la pena. Y ya, no, ya no les cuento, los cinco bailes que hice, pues me acabo. Pero la verdad es que tampoco lo hice tan mal. No, 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 yo te vi, no lo hiciste tan mal. Tan hinche no lo hice. ¿Y qué género te gustó más? Híjole, qué género. Amo la salsa. Ah, sí. La cumbia. Las cumbiancheras me gustan mucho. El rock and roll. Este, bailamos swing. Oye, entonces tú cuando... Banda. También me gusta mucho la banda, la quebradita. Regresando al tema de los... La quebradita es bien difícil. Pues sí, acá no me quebraron, sí me quebraron, pero no tanto. Me quebraron, dice, pero una pierna, ¿no? Me quebró también. Sí, me quebró la pierna. Ah, es cierto. No, la quebradita es bien difícil. Oye, pero regresando al tema de los hombres. Entonces, ¿te gusta a ti hombres que sepan bailar? Sí, claro. Porque si no, pues ¿para qué los quieres? Por favor. Oye, ¿y los novios que has tenido les ha gustado bailar? Sí, algunos otros no. O sea, es que yo he tenido de tocho morocho. Bueno, es que una cosa es que les guste otra cosa es que sepan bailar bien. He tenido de tocho morocho. No, pero que les guste bailar en una fiesta y eso. No, y que sepan bailar. He tenido novios que saben bailar. ¿Por qué? No, no bailarines profesionales, pero... Sí, que por lo menos sepan. Van a bailar, como estás diciendo, una salsa y esas cosas que la gente nada más se muera. No, no, yo sí. No, 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 con vueltecita y todo el asunto. Yo sí con vueltecita y... ¿Sí lo sabes? Los de fantasía y todo, claro, sí. Pero eso no es bailar salsa. O sea, eso es una cosa que tú dices, ay, yo le sé hacer, igual te ponen un rock y vas a volverle. No, señor. No, 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 yo sé la diferencia entre salsa, cumbia y rock and roll. Y rock and roll. Claro. Sí. Sí, Pelayo. No le creo nada. Claro. Un poco guango, pero... ¡Pero no importa! Pero eso lo componemos con Tantito Gimnasio, ¿a poco no, verdad? Un poco guango, pero me muevo. La guangue es la componente. Pero a ver, entonces, los novios que tuviste, algunos sí, le bailaban y tú eras feliz bailando con ellas. Yo, toda la vida, me ha gustado bailar. Ok. Eso, exacto. Bailar en las fiestas, en los cumpleaños, en las bodas, en los antros, en las discotecas, en donde siempre, ¿eh? Claro. Como sea, guanga o no, me gusta bailar. Eso, muy bien. Sí. ¿Y con el antrero aquel le gustaba bailar? No. ¿O era un sangrón? Ay, sí. Era sangrón. Sí, sí, sí. Era... Ay, era un mamila. Ay, pobrecito. Sí, ahorita le están sumando los suyos o cuando vea la entrevista va a decir, Dios es mi... No, porque no sabe. Oye, ¿con qué otro famoso? Ah, no, no. También estuvo bonito en su momento. ¿Con qué otro famoso saliste? ¿Con qué? ¿Con qué otro famoso del medio? Con... Esperaron muchos años. Emir Pavón. Ah, sí, es cierto. Yo me acordaba. Sí. Tienes razón. Pero en muy poquito tiempo. O sea, muy poquito. Qué paso, también muy chistoso. Él es chistoso. Él es lindo. Toda su familia. Toda su familia. Medio celosón, pero chistosón. Sí. ¿Y con el cuánto duraste? Bien, poquito. ¿Cómo es poquito? Digo, lo digo porque dices famoso. Bueno, él es famoso. Él es famoso, claro. Creo que es poquito. Tres meses. Nada. Nada. Mira, yo lo conocí a él porque hicimos hace muchos años, no sé por qué MBS, que no me vayan a regañar porque sigo trabajando. ¿Por qué? Pero MBS, no sé por qué, dijo, hagan un programa de concursos. Entonces empezamos a organizar el programa de concursos. Y de repente, pues, ¿qué pasa de conductor? Y pues, habíamos varios conductores ahí, pero nosotros. Pero con una gracia enorme. Y de repente dicen, Emil Pabón. No sé aquí, no sé por qué al ejecutivo de MBS se le ocurrió Emil Pabón. Emil Pabón. Y que les cae de madre. Sí, ese güey nada más canta. O sea, no puede hablar. No. No, Emil Pabón. Tiene mucha facilidad de palabra. Claro que sí. Lo llevamos y todo. Yo le empecé a dar clases. Ay, le empecé a dar clases. Acuérdense que damos clases en el centro de capacitación de MBS, clases de conducción. Ok. Le empezamos a dar clases y me cayó súper bien. Nos llevamos súper bien. ¿Y qué te lo hizo? Nos llevamos a comer tacos. ¿Y qué te lo hizo? El programa ya no salió. No salió el aire, pero bien, bien. Creo que él siempre ha tenido mucha facilidad de palabra. Él, lo que me gustó es que era muy chistoso. Era un niñote. Pero después cuando empezamos a tener más amistad, ya tiene mucho que ya no nos hablamos. Que luego nos los llevamos a los tacos a escondidas. ¿Por qué a escondidas? Porque luego la gente no lo dejaba comer. Entonces le decíamos, tú quédate en la camioneta y te traemos los tacos. Y ahí lo fui conociendo y se me di cuenta que era medio celosón y que era un niñote. ¿Pero celoso con quién? ¿Con su novia? Con su novia. Bueno, con su esposa ahora debe ser, ¿no? Con su esposa. Que era celosón y que era como un niñote. O sea, muy berrinchudito. Y mira que lo aprecio a mi querido Emil, pero si era medio berrinchudo. Ok. Entonces, pues no sé si eso contribuyó a que nada más lo hagan. Pues yo creo que estaba, yo estaba muy chavita y yo lo, sí sentía como que edad tenía. Mucha presión, 23 años. No, pues sí, súper chiquita. Ay, ya estaba muy chiquita. No, sentí mucha presión, como que él quería todo muy rápido y muy en serio y yo... No. No, en serio. O sea, sí, en serio, porque todas las relaciones que tenía... Sí, pero que era más formal. Más formal. Sí, pero él quería algo más formal. Formal de que ya casi, casi íbamos a casarnos. Y yo decía, no, 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 yo estoy bien trabajando ahorita, entonces... Ajá. ¿Quién sabe, eh? Fue tan... Bueno, no. ¿Sabes qué? Creo que fue tan cariñoso y tan meloso que no me gustó en ese momento. Oye, pero... Ok. Mira, ya ves quién nos entiende. Sí. Cuando son fríos queremos que sean cariñosos. Cuando son muy cariñosos dices, quítate, por favor. Yo no puedo con los muy pegostiosos así que estén encima de uno, no, no. Ah, pues haz de cuenta que así sentí. De tus tres maridos ninguno fue así. No, no les permitía que fueran así. Ay, Pelayo, qué santo. No, no, no. ¿Tú puedes ser muy cariñosa? Yo... No puedo ser cariñosa, pero el momento que es la hora del cariño, ok, vamos a ser cariñosos. ¿Pero eres apapachadora en el día a día? No. No. Yo sí. No, yo no. Pero este era demasiado, entonces no me gustó tanto. O sea, yo puedo llegar... Pero yo soy apapachadora, eh. Y le doy un beso, y ay, qué lindo, y que todo, y ya, se acabó el tema. Pero no me gusta ir al cine y estar ahí pegados así. Ay, no, qué asco. Vamos a ver la película, punto. Oye, de esos que van caminando así, que la mujer va delante, el hombre atrás arrimando molusco, y que van así caminando... Ay, no, no, no. No se ve tan padre. No, 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 no. ¿Pero quién hace eso? Tú lo haces. En la calle. No, 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 no. En las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones. A mi edad haciendo esas cosas, Pelayo, no. Pero nunca, nunca he visto eso. No, sí. Oye, pero ahora, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo vas entonces? O sea, ¿tienes ganas de tener novio? Ay, está muy joven y todo lo que quiere tener un novio. O te quieres esperar un ratito, o ya hay por ahí pretendientes. ¿Cómo es el hombre que a ti te gustaría tener? Hay pretendientes, sí, pero ¿cómo sería el hombre? ¿Cómo el hombre que a ti te gustaría tener? ¿El hombre tanto físicamente como el hombre? Es que eso es muy exigente. ¿Cómo sería contigo ya en tu, en la vida normal? Es que no tengo yo como un, así como un físico de que, ay, me gustan altos o me gustan delgados. Pero ¿cómo, más o menos, o sea, forma de ser o qué, cómo te gustaría? Divertido. Luego. Alguien divertido. Divertido, ¿qué más? Con quien me lleve súper bien. Ajá. No, este. Mucha risa. Mucha risa, exacto. Mucha risa. Ok. Este, que sea sociable también, ¿no? Que no sea margator, porque ya andamos con amargados. Sí, sí, sí. Por ahí dicen que uno debe complementarse, pero no, no es cierto. Alguien que está muy amargado y, o muy serio, y con uno que es muy extrovertido, no, también como que no está tan padre. Sí. ¿Qué más? Es que más, este, que sea inteligente. Ajá. Que sea trabajador. Me encantan las mujeres, me encanta cómo son. No, 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 está bien, está muy bien, pero me dan esa que siempre dicen que sea divertido y les haces una broma y se enojan. Ah, no es cierto, yo no me enojo. ¿Tú no te enojas? No. No, yo no. Bueno, depende qué broma. Ay, depende qué bromita. Que te encuentres con tu amiga, con la amiga, ¿no? No, yo me refiero a que, por ejemplo, yo soy de un humor negro. ¿Nombre? Sí. Y un humor ácido. Sí. Entonces, a mí sí me gusta, así hacer bromas y todo, y río mucho con el galán que le gusta hacer ese tipo de bromas y la pasamos bien. Jaime, Jaimito Garza era así. Con Jaime, por eso nos llevamos también, reíamos mucho, nos la pasábamos muy bien. Pero tampoco éramos de estar pegados así de eso de que todas esas parejas que tú los ves de, que se ven así de, shalalala. Ay, no, eso es pura mentira, por favor. Ay, Pelayo, ¿qué tiene? Es mentira. No, no, claro. Pero es que hay gente más cursi. ¿Color? ¿Tú eres cursi? No. A veces sí. A veces sí. Yo conozco parejas. Pero así tanto, tanto. No, no, yo sí conozco parejas de que así se quedan viendo. Ay, no. Ahí enfrente de los demás, ¿no? Sí. Sí, así. No, sí, sí. No, eso es una pendejada. Eso es una mentira. Eso es una jarada. Es una mentira totalmente porque no es natural eso. ¿Sabes? No es verdadero amor. El amor verdadero no es eso. ¿Sabes a mí con quién me percibo y que en paz descanse la señora? ¿Con la esposa de Otto Sirvo? ¿Cómo se llamaba la actriz? Maleni Morales. Maleni Morales. O sea, tenían una relación que yo veía. Yo los veía y decía, o sea, será en serio. O sea, se veía que parecían novios. Ya después de tantos años de casados. A mí también me tocó, pero yo los conocía juntos. No voy a hacer ningún comentario acerca de lo que acabas de hablar. Yo trabajé con ellos y yo también los veía muy bien. Pero bueno, yo los conocí cuando yo era muy chiquita, que ella fue mi mamá y él fue mi director de escena. Este, y fue mi papá también. En un programa, en un programa que este, que el productor fue Carlos Moreno. Este, bajo el mismo techo. Ah. En Cablevisión. Un programa familiar donde Andrea Legarret era mi hermana y demás. Entonces Maleni fue, fue mi mamá súper linda. Ella como muy amable. Era un encanto de mujer. Un encanto Maleni, claro que sí. Siempre. Bueno, entonces nos quedamos en que público para los que están interesados. Inteligente. Trabajador. Trabajador. Trabajador, que le haga reír. ¿Qué más? Este. Ah, que baile. Que baile. Eso es importante, que baile. Sí. Que baile. Sí, sí, sí. Que baile, porque si no baila ya. Richard Gere decía que en la película de Bailamos, decía que los hombres que sabemos bailar sabemos hacer el amor. Entonces, señora, si su marido no baila, cámbielo. Ah. Ah. Ah, si cambia el marido. Si cambia el marido. Pues sí, porque puede decir él, él puede decir que él baila muy bien. Ah, no, no. A las pruebas. Puede ser que no. No le guste a otra persona. Igual no. Ah, bueno, también eso pasa, eh. También eso pasa que luego. Y es como todo. En los besos, en el sexo, en la comida. O sea, puede ser mi hermana, por ejemplo. Mi hermana nunca ha sido buena cocinera. Pero a su marido. Le chifla lo que hace. Le encanta. Entonces, bueno, a él le gusta. Claro. Puede ser eso, que también. A mí me ha pasado con parejas que bailo muy bien con una y a lo mejor con la otra no más. Y es lo mismo en la química. Y así es, puede ser. Hay gente con quien te besas y luego, luego sientes mariposas en la panza. Y hay gente que no más. No. O sea, aunque te guste o aunque te caiga bien y te lo besas y no te gustó. Es que. Sí. ¿Verdad que no? No con todo se siente lo mismo. No, pero yo a lo que voy es que. No, pero yo a lo que voy es que. No, claro que no. No con los sapos que uno besa. No. Es cierto. A lo que voy es que. Esto de que porque ya, porque si bailo muy bien, ya por eso voy a ser muy bueno en la cama. No. No es garantía. No. Y que si no bailas también, pobrecito, ya no tienes futuro. Y no sabes hacer las cosas. Pero tú dijiste que tú bailas. No, porque así decía Richard Gere en la película. Richard Gere. Yo no puedes comparar. Richard Gere se metía a ratones por el. Pelayo. Por eso. ¿No sabes eso? Sí, salió. Hace mucho tiempo que se metía ratones. Ratones por el. Por el. Fufurufo. Sí, por el anafre. Sí, sí, sí. Él es gay. Por el harta. ¿O qué, o qué? ¿Qué son esos petichés? Ay, no sé. Pues él se echaba los ratoncitos. Así. Pero, ¿cómo? No sé por qué. Yo creo que le hacían cosquillas. ¿Quién lo descubrió? Ajá. No sé, pero después. Un ratón fue a decir. Después ya se fue con el Dalai Lama y ya se volvió muy. Muy seno. Se le quitó como la gripa. Muy seno. Sí. Ah, voy a investigar. Ajá. Wow. Y más grandes o más. Un escandalazo de eso. Sí. Oye, y más grandes o más chicos o no importa o. Pues no importa. Sabes que toda la vida, toda la vida he andado con gente como de mi edad o más grandes. Pero no tan grandes tampoco. Como cuatro años más. Sí. O tres años más. O sea, tampoco uno de sesenta, ¿no? O sea, tampoco. No, nunca he andado con alguien tan mayor. Bueno, a lo mejor, sí, hace muchos años. Anduve con uno de Cancún que tenía diez años más que yo. Así. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía veintiséis. Yo tenía siete. Veintiséis. No está tan mal. Sí, diez años, sí. Sí, no está tan mal. Pero de ahí fuera siempre han sido como más o menos de mi edad. Ajá. Pero casualmente, o sea, tengo, o sea, pretendientes más chiquitos y digo, Dios de mi vida, porque. Es que sí pasa. Porque si eres una chica. Sí, así pasa. Pero ¿por qué será eso? Así pasa. Es que a los hombres creo que eso nos pasa. ¿Qué? Cuando estamos más, más chicos, nos gustan mayores. Sí. Y. Ya cuando estamos más grandes. Me gustan chiquitas. Ya te gustan chiquitas. Ya te gustan chiquitas. ¿A ti cómo te gustan? ¿Ahorita en qué edad estás? No, a mí me gustan todas, mayores, chiquitas. De todas. Tu novia es igual de tu edad, ¿no? No. ¿Es más chica? Es más chica, tiene como catorce años. Ay, cierto. Sí, el pelo al vino. Más chica, es más chica. ¿Pero chica de cuántos años? Tres años más, cuatro años. No, porque no se ve muy chica. No, porque tiene como treinta, treinta y uno. Chiquita. Está joven. No, él no quiere decir su edad. ¿Por qué no quiere decir su edad? No, sí, treinta y siete está bien. ¿Es treinta y cinco? Es verdad. A mí se me dice que ya tiene cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? A mí se me dice que tiene. A mí se me dice que ya tiene como cincuenta. ¿Me han calculado ya cincuenta? Ay. Oye, ni que me gusta bien este pelón, pero no es para tanto. No, lo pelón no tiene nada que ver. Es tu actitud. Sí, ya me veo medio señorcito. No. Tú, tu actitud es como de señor, así de, 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 de como de más mayor. Sí, será. De como de viejito. Sí, será. No, de viejito no. Sí, sí. Sí, sí. Creo que te ve muy correcto. La otra vez, fíjate. Puede ser. La otra vez, mi público. Traigo mi pantalón roto, ¿no? Juvenil, véanlo. Entonces, traigo mi pantalón roto, me pongo una chamarra de mezclilla y todo. Entonces, sí, llego a casa de mi hermana, ¿no? Mi hermana. Y ahora, ¿eso qué? Me dice, pareces Emanuel. Ve, nada más te ves viejo y así vestido como chamaco. Pareces Emanuel. Así me digo. Pero Emanuel, ¿qué hace? Pues también, Emanuel, ya ves que se viste acá muy. Se viste muy joven. A mí me encanta cómo se viste Emanuel. A mí me encanta. Amo cómo canta, hasta cómo baila, y me gusta cómo se viste. Sí, claro. Todo brilló, todo acá. Bueno, para el show. Pero tú no estabas en un show, tú estabas en la calle para andar en esas fachas. ¿Eh? Oye, ¿y qué otra cosa te gusta? ¿De los hombres? Ajá, que sea, ¿qué más? Ay, que sean honestos, ¿no? Las cosas. Honestos en cuanto a qué? En cuanto a todo. A todo. Yo creo, la sinceridad ante todo, ¿no? Ya cuando no quieren algo contigo, que te lo digan. Eso sí, eso sí. Y no que hagan cosas que no estén padres. Sí, eso es cierto. Exacto. Oye, ¿y qué opinas? Mira la neta del planeta. Sí. Es que lo más bonito es como decir las cosas cómo van. Cómo vas. Directo. ¿Por qué? ¿Y a esta edad? ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. No. No. ¿Para qué estamos para perder el tiempo, no? Exacto. Es que ya se me olvidó, porque me acordé que eso lo platicamos también con Aida Piers. ¿Qué? Decíamos que llegó un momento en que la cosa mejor directa, ¿no? Oye, ¿me gustas? Sí o no o cómo. Ajá, ¿qué pasa? ¿O qué onda? Ajá, ya bien directa, ¿no? Así voy a llegar. Pero, no, pero es cierto. No, pero es que, fíjate, es muy chistoso porque las mujeres nos dicen eso y nosotros los hombres, sí, es que yo creo. De eso hablo en mi stand-up público. Así es que vayan a ver este 18. No, ya pasó, ¿no? 18. Ah, no, pues es hoy. Ah. Es hoy el stand-up. Es justo hoy. Ok, hay que... Hay que... Todavía le da tiempo público. Bueno, les digo que luego los hombres decimos, sí, no, es que en la primera cita sí hay que hablar con la verdad, pero cuando la mujer nos habla con la verdad, nosotros sí nos... ¿Se paniquean o qué? Si nos paniqueamos. Es que depende de qué. O sea, que tú llegaras y de repente dices, oye, Jorge, me gustas, qué onda. Saca de onda, ¿no? Sí. Como hombre, sí, sí. Aunque todos estamos esperando en nuestra cabeza eso y ustedes no. No, esa es la parte muy bonita de la mujer inteligente. ¿Qué? Que nosotros sí llegamos y ya la mujer no... A lo mejor por dentro sí siente así como que... Ah. Bueno, si te gusta el fulano... Pero lo puede controlar más. Te va a dar gusto. Te va a dar gusto, pero si no te gusta el fulano lo volteas a ver de... Ay, gracias, eh. Sí, gracias por... Sí, así, bye. Bye. Ay, sí, tú qué mamuca eres. No, yo sí les digo ya. Qué bárbara. Bueno, ya les decía. ¿Por qué no? Ya ahorita ya no. Ay, a mí me habla bonito. Ay, 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 ahorita ya no. ¿Por qué ya no? Ya le dijimos que todavía. Ay, pues, sí. Claro. Todavía, ¿qué? Sí. Primero me voy a componer. Y después ya pensaré en eso. Pero como ya el tiempo se va muy rápido y ya tengo una edad de los sesentas... ¿Y? ¿Y eso qué? No, ya, no me da miedo. Ay, bueno, hay mujeres que se casan de ochenta. Ay, pues, qué hueva. No, perdón. No, qué flojera. Ve a Talina, Talina con el novio. Qué bueno que ella tenga a su novio. Allá le gusta atender, atender allá al amiguito ese. Oye, ¿pero qué nos ibas a decir? Pues ya no sé. No. ¿Que tú? ¿Qué? Ajá, sí, creo que sí. Dinos, dinos, dinos. Es que no, que yo soy... O sea, no sé si sea un defecto, pero a mí me habla bonito y caigo. Bueno, espérate. Sí. O sea, sí. No, o sea, es como... Sí, me de... O sea, es un... Bueno, obviamente si me gusta la persona, si me gusta el hombre. Claro, claro, porque si no por mucho que te hagan bonito. Aunque me hablen bonito, si no... Si no, pues, si no te gusta, no más, no. Pero, pues, si sí gusta... Pues, este, que ahí... Sí. ¿Por qué era eso? Pero eres de las mujeres que ya andan pensando en que te gusta el hombre, te enamoras, luego luego ya estás pensando en vestido blanco, ya la iglesia, todo, ya estás pensando en que... Pues, a lo mejor los últimos años un poco sí, pero no, 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 no. O sea, sí de platicar, o sea, por ejemplo, con las últimas parejas que tuve en estos diez años, o sea, que fueron dos, ¿no? Ajá. Era como, pues, ¿qué quieres, no? Porque, claro, si estás divorciado, pues, también es válido que no te quieras volver a casar, ni que quieras... Si tienes hijos, que no quieras volver a tener hijos, o sea, no es a fuerza. Ahí ya va más la decisión tuya. Pues, si platicas de, ah, oye, a mí me gustaría esto, ¿a ti qué te gustaría? No, pues, tal. Porque si no te gusta, pues, no. Entonces, ¿para qué? Pierde uno el tiempo. Pero, de todas maneras, aunque se supone que uno no está perdiendo el tiempo, te dicen que sí, no, sí me quiero casar, no, sí quiero tener más hijos y sacarrácatelas, pues, ya no pasa. No. No. Y bueno, qué bueno que pase mejor antes de, ¿no? Ay, sí. No hay que casarse, divorciarse. Sí. A esta edad y luego... Sí. Y yo sabes que estoy de acuerdo en que pruebes y que el hombre y la mujer prueben tiempo, o el hombre y el hombre, mujer, mujer, lo que sea. Sí. Antes de los matrimonios, que prueben vivir juntos, ¿no? Verdad. Eso está bien. Eso que es mejor. Eso que es mejor. Que no querían probar. Pues, yo creo que acá no quisieron probar. No. No, pero eso, o sea, está bien, eso está bien. O sea, que nunca compartieron una casa. Ay, mi ex novio y yo, ¿no? Ajá. Sí, la de inseparables. Ajá. Con trece parejas más. Eso, eso sí, mira. Y no, y estuvo todo muy bien, pero... No, no es que yo me quiera poner público como haciéndome yo mi publicidad. ¿Qué? Pero yo creo que sí somos pocos los que de repente dices, vamos a aventarnos. Porque sí, ahí te das cuenta si sí va en serio o no. Ok. Porque sí, sí, sí es, sí está cabrón. Vivir con alguien está muy cabrón. Es que debe ser. Bueno. Pero te ayuda a madurar y a lo mejor no funciona. A mí me pasó en una relación que no funcionó. Ahí nos vemos, ¿no? Pero con Julissa estás viviendo con ella, ¿no? Y estoy viviendo con el Espíritu Santo también. También. Bueno, el punto es que son educaciones diferentes, son cosas diferentes y te tienes que ir acoplando, ¿no? Ajá. Pero, pues, ¿cómo sabes si no te vas a vivir? ¿Cómo sabes si no? Exacto. Claro. Si no vives antes. O, sí, si no te das como esa oportunidad. Sí. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Los costumbres, la educación, las formas de pensar son diferentes. Las manías. Las manías. Las manías. Es más, hasta de cómo doblas las toallas, de cómo guardas las sábanas, de todo eso. Tiene la pasta de dientes, de la higiene, de todo, ¿no? La cocina, cómo lo guardas, cómo, o sea, todo eso tiene mucho que ver. Y entonces, pues, mejor hacer la prueba de que vamos a jugar a la casita, tantito, a ver qué pasa. Y así dices, ay, no. Pero tú, a los cuantos, después de andar con Jaime, ¿cuánto tiempo pasó para que te casaras? No, ya no me casé, acuérdate que, bueno, ya fue marido, marido. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó para que se viniera aquí a, a tu casa? Mmm. Pues rápido, ¿no? Fueron meses, ¿no? Pues sí, creo que sí. Que yo también digo que debe ser así. ¿Qué? O sea, si ahorita conoces a alguien así, ¿qué onda? Ya rápido. Ya rápido. O sea, no, tampoco en una semana. No. Pero a lo mejor en dos, tres meses. No. Vamos a vivir juntos. Pa' no perder el tiempo. No. No, no, porque todavía estás joven. Cuando todavía estás joven, las cosas tienen que ser de su tiempo. Pero para tener hijos ya no estoy tan joven. Pues tampoco pasa nada si no los llegas a tener. Bueno, sí, sí, no pasa nada. No, no pasa nada. Ya tengo perrijos. Por eso. Entonces, yo a lo que voy es que tú debes de ser libre. Voy a decir como diría Manuela Torres, libre como gaviota. Para que tú puedas escoger lo que a ti te gusta. Y que no te impongan cosas. Ni el novio, ni la mamá, ni el primo, ni la hermana, ni nadie. Tú hacer tus cosas como tú quieres, ¿no? Porque ya es una mujer que puede decidir cómo quiere vivir. Entonces, con un fulano, que te vas a vivir con él, ves cosas que no. Mejor decir, pues, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí yo ya me paso a retirar porque no está lindo. No le abras tu casa. No pongas tú una casa para que el fulano vaya. Porque esa estupidez yo hice. Ay, todos acababan en mi casa. Ay, qué a gusto. No. Pues sí, qué a gusto, ¿no? Sin pagar renta. Nadie le puso nada, claro. Sí, está cañón. Ajá. Está cañón. Porque uno sigue pagando las cosas. Sí. Así es. Porque dices, es tu casa. Pues sí. ¿No? O sea, ¿qué te decían? Pues es tu casa. O sea, no te importaban. Nunca me dijeron, es tu casa. Pero... Pero este... Pero no te... No pagaban. Pues así como de completo, no. O sea, hacían así como... No, nunca, 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 nunca conocí un galán que supiera ser marido. O que fuera proveedor. Exacto, ser marido. Lo que es saber ser marido. Porque un marido, pues está preocupado, así como la mujer está preocupada de que, ay, que le gusta de comer. Sí, que atenderlo, ¿no? Sí. Y su ropa, y el esto, y el otro, el hombre es también de que, ah, pues hay que pagar el seguro del coche, hay que verlo, todas esas cosas. Entonces, no te voltees a ver a un pobre porque entonces iba a valer, madre, mala. Pelayo. Yo nunca andaba con alguien que tenga lana, ¿eh? Tampoco. Ay, Pelayo. O sea, el único que me ha mantenido ha sido mi papito, mi papá. Ajá. El único, hombre, está cañón, ¿eh? Por eso, tienes que buscar. Nadie me ha regalado nada. Por eso, señora. Nada, económicamente hablando. Entonces, escuchen esto, los consejos de la tía Pelayo. Es que sí. Sí, ¿no? Tienes razón. Tienes que voltear a ver a un hombre. Suena fuerte, pero así es. Que tenga dinero. Que tenga dinero y que no sea codo. Porque luego hay muchos que son bien ricos. Ajá. Déjate que tenga dinero, que no sea codo. Por eso, no. Que seas plenido. Que tenga dinero, que sea trabajador, que tenga una solvencia económica y donde comparta contigo. Porque eso de que, sí, soy muy rico millonario, pero no te comparto nada y tengo una jaura de cristal, no me interesa. Y el que es codo, va a ser, con el que es codo con el dinero va a ser codo en todo, en el amor. Claro. Y aunque sea de Monterrey. En la comida y todo. Aunque sea de Monterrey, igual no es codo. En los sentimientos y todo. Y fíjense, yo nunca me he fijado en gente con lana. O sea, a lo mejor ha sido mi error. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Como siempre he sido autosuficiente, trabajador. De niña. A mí no me importa si tiene o no tiene porque yo tengo para pagar mis cosas. Claro, claro. Eso también es muy bien. Pero mis cosas, mis viajes, todo. Muy bien. Un pelangoche que te va a quitar de tu dinero. Que ya me pasó. Ah, no, pero que tampoco le saquen. Que ya me pasó. Y luego les cuento en otro programa, ¿eh? ¿Qué tienes por delante? Pues, tal vez regresé a hacer teatro. Que estaba haciendo Más Cabronas que Bonitas. Todavía no lo sé, pero sí sé. Estaba en el Tepeyaca. En febrero estrené. ¿Quién produce eso además? Este, Héctor Clodoveo. Sí. ¿Se produce? Es nuevo para mí. ¿Sí? Ah, pues luego te lo presento. Entonces, sí paso. Está ahí unos proyectos. Hay un reality. Ok. Que yo nunca había hecho realities hasta inseparables. Y ahora las estrellas bailan y no. ¿Reality de Televisa o de Univisión? No, no sé. De por ahí. Ay, sí, de por ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor. Porque regresa Big Brother público. De por ahí. Ay, qué bloqueada. Regresa Big Brother. No, yo eso no creo. Yo creo que no. Corte A. Juliana. Juliana Peniche. Big Brother. Ah, si no tengo trabajo, puede ser. No, pues en búsqueda de chamba. Igual que. Pero bueno, afectan los realities, dejan dinero. Sí, y exposición en la televisión. ¿No? Aunque no sepas hacer nada, ¿no? ¿Cuáles son? Que sí, muchas, muchas, muchos, este, hombres y mujeres se meten a los realities, no saben hacer nada, nada, y se vuelven famosas. Ya vemos otros que sí, sí sabemos hacer cosas, pero bueno, pero. Así pasa. Oye, ¿cuáles son tus redes? Arroba Juliana P, Juliana con Y y doble N, P de Peniche. Así estoy en Twitter y en Instagram. Un GP de. 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 Deja. Ya me metí. Ah, ya vi, ya vi el vestuario. Eh. Ya la viste. Este es el vestuario, ¿no? Ah, no, pero ese ya fue el último, pero sí. Ah, no, pues este también, no, pues este. Andaba muy. Este es el tapado, ¿cómo estaba el otro? No, no, sí estaba muy destapado ese. Sí, yo andaba enseñando mis carnes en las estrellas bailan en hoy, ahí vean los, los, los bailecitos. Ahí se oye raro, ¿ah? Los bailes. Las coreografías. Ah, sí se enojan. Se enojan, se enojan mi amigo, mi amigo maestro de tap. Yo también me enojo. Luego le digo el bailable. Es que baila. Dice, coreografía, bailable de la primaria. Exacto. No, 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 mis respetos para todos. Maquillaje, vestuario, producción Andy Rodríguez, que me invitó a este proyecto. Sí. Me encantó y quiero volver a bailar y quiero volver a conducir también, me encantaría, porque tengo muchos años sin hacerlo. Bueno, lo último que conduje fue en MBS, justo ahí conocí a mi exnovio. En MBS ganaron a un programa de concursos. Con Omar Germenos. Sí. Y después con Ícaro. Ah. Entonces estuve ahí, este. Es que radio también podíamos hacer. Nunca he hecho radio. Radio está ya. Locución jamás. Vamos a decir a los jefes de MBS que ya nos den un programa. A los tres. A los tres. Por favor, por favor. Ok. Ser juntos dinamita. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Twitter. Mi Twitter. El Twitter. Y Facebook, Rosita Pelayo. Instagram, Pelayo Rosita. Y TikTok. Soy Rosita Pelayo diecinueve. Y no se les olvide. Los espero, por favor, todos los viernes a las ocho y media de la noche en el Teatro Enrique Lizalde con mi monólogo de cómo darle sentido a tu vida o hashtag me duele pero me río. Vaya allí a sentirse contento, va a reír, va a reír y se le va a olvidar la amargura y la tristeza. Y siempre va a ser felice. Como yo, me volví felice. Muy bien. ¿Y tú? A mí no me siguen. Ay, qué gracia. Ay, qué pasó. Arroba Samitis Jorge con Z al principio y Z al final. Y acuérdense que nos vemos ahí en el cuevón haciendo nuestro show de stand-up. Y suscríbase que es importante. Y denle like. Y gracias a todos los que donaron a través de la transmisión en vivo y los que nos donaron grabado también. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Pues entramos a decirles a todos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!